Novena a Santa Teresa de Calcuta Antes de comenzar con esta preciosa novena a Santa Teresa de Calcuta, busquemos un lugar en el que nos sintamos cómodos, en el que podamos orar en paz y tranquilidad. Escucha el silencio interior de tu alma. Dios es amigo de tu silencio. Él siempre nos espera en el silencio para hablarnos y escucharnos a través de Él. En el silencio de nuestros corazones, Dios habla de su amor. Con nuestro silencio, nosotros permitimos que Jesús nos ame. Madre Teresa de Calcuta Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con frutos este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ofrecimiento para todos los días Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Acto de Contricción Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración a la Madre Teresa de Calcuta Santa Teresa de Calcuta, Tú, permitiste que el amor sediento de Jesús en la cruz llegara a ser una llama viva dentro de Ti y así convertirte en la luz de Su amor para todos. Consígueme del corazón de Jesús lo que con gran deseo te pido a continuación. Hacemos nuestras peticiones. Enseñame a permitir que Jesús penetre y posee todo mi ser tan completamente que mi vida también pueda irradiar su luz y su amor a los demás. Amén. Reflexión del tercer día de la novena a Santa Teresa Escúchale decirte, Tengo sed. En su agonía, en su dolor, en su soledad, Él dijo muy claramente, ¿Por qué me has abandonado? Él estuvo terriblemente solo, abandonado, sufriendo en la cruz. En su momento más difícil, exclamó, Tengo sed. Y las personas pensaron que Él estaba sediento. En una forma ordinaria, le dieron a beber vinagre inmediatamente. Pero esta no era la sed que Él tenía. Era la sed de nuestro amor, de nuestro afecto, esa unión íntima a Él y compartir su pasión. Y es extraño que Él haya usado tal palabra. Él usó, Tengo sed, en vez de, Dame tu amor. La sed de Jesús sobre la cruz no es imaginación. Fue una palabra. Tengo sed. Vamos a escucharlo decir a ti y a mí. Esto es realmente un don de Dios. Si escuchas con el corazón, tú oirás y comprenderás. Hasta que no sepas a profundidad que Jesús está sediento de ti, tú no podrás comenzar a saber lo que Él deseaba para ti, o lo que Él quiere que tú seas para Él. Pensamiento del día. Basta con pensar. Dios está sediento por ti y por mí, para que se presente a saciar su set. Oración final. Oh Dios, tú que llamaste a Santa Teresa de Calcuta, Virgen, para que correspondiera al amor de tu Hijo, sediento en la cruz, con una eximia caridad hacia los más pobres. Te pedimos que nos conceda por su intercesión, servir a Cristo en los hermanos afligidos. Como ejemplo vivo de tu compasión, llevó consuelo a los más pobres de entre los pobres. Concédenos por tu intercesión este favor que te pedimos. Mencionamos nuestra petición. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.